En la tienda Karina se baila bomba de verdad En la tienda Karina se baila bomba de verdad En la tienda Karina se baila bomba de verdad En la tienda Karina se baila bomba de verdad La tienda Karina se baila bomba de verdad La tienda Karina se baila bomba de verdad Ahora sí Andrea, pide esa bomba, hincha, porque no tiene mandinga, porque no tiene mandinga, porque no tiene mandinga, porque no tiene mandinga, porque no tiene mand indo, Catalina Pintolero, bailero de mileros, hay que lluvan amariles, hay que suenen los barriles, hay que lluvan amariles, hay que suenen los barriles, la gallina en los pollitos, la gallina en el pulguero, la gallina en la tablilla, escribir de maquinilla, bailero de mileros, hay que lluvan amariles, hay que suenen los barriles, Catalina Pintolero, bailero de mileros, hay que lluvan amariles, hay que suenen los barriles, la gallina Pintolero, bailero de mileros, hay que lluvan amariles, hay que suenen los barriles, la gallina en los pollitos, la gallina en los pollitos, la gallina en el pulguero, la gallina en la tablilla, escribir de maquinilla, hay que juzgarle la silla, los cantares de mi pueblo, los cantares de mi abuelo, bailero de mileros, bailero de mileros, bailero de mileros, bailero de mileros, él se fue pa' Guadilla, oye, búscale la silla, oye, búscale la silla, yubala amariles, yubala amariles, yubala amariles, que suenen los barriles, yubala amariles, yubala amariles, yubala amariles, bailero de mileros, bailero de mileros, bailero de mileros, bailero de mileros, hay que lluvan amariles, yubala amariles, hay que suenen los barriles, yubala amariles, 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 ¡Yúbala Marile! ¡Yúbala Marile!